Cómo eliminar el cursor en Camtasia versión 2021 Como primer paso lo que vamos a hacer es agregar un clip de video en nuestra área de trabajo y como podemos observar en la parte inferior izquierda aparece nuestro cursor que fue grabado al momento de capturar la pantalla pero en este caso pues queremos eliminarlo ¿Cómo vamos a hacer? Pues podemos explorar breves pequeños efectos también si uno quiere darle mayor vistosidad a nuestro video pero en este caso no es lo que queremos buscar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un clic a nuestro video en este caso y vamos a irnos a la parte superior derecha Ahí podemos observar que nos aparecen dos opciones Como primer punto tenemos lo que es la escala para disminuir o aumentar el tamaño y la segunda es la opacidad en donde vamos a lograr eliminar nuestro puntero en nuestro video que en este caso podemos observar que ya desapareció Espero les sirva este tips y nos vemos hasta la próxima Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video